Estamos hablando del impacto que eso tiene a nivel de la sociedad y los riesgos, las oportunidades y todo lo que implica estas olas o tsunamis de transformación digital y cognitiva. En este segundo bloque vamos a poder hacer mucho más foco hablando de casos puntuales, de experiencias concretas y todo lo que se aprendió dándose la cabeza contra la pared, aprendiendo de la forma difícil, todas las cosas que nos hubiese gustado saber antes. Entonces, de lo que vamos a hablar es, ¿qué significa en la práctica transformar digitalmente una organización? Para esto contamos con Juan Guerra, que es el Chief Innovation Officer de Citibank Amex, que nos va a hablar de la transformación digital desde la trinchera. Invito a Juan a subir con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Yo creo que cuando estamos en un foro de estos, hablamos mucho de la tecnología, pero también hablamos un poquito de cultura y me gustaría tocar en la forma de trabajar, en cómo interactuamos como seres humanos los unos con los otros, porque yo creo que eso es lo que hace a la diferencia. Yo vengo a título personal, les platico un poquito de mí, y hoy trabajo actualmente para Citibank Amex, pero hace unos años estuve en Londres en una aseguradora que se llama Prudential, luego monté una fintech de crédito estudiantil, éramos un peer-to-peer lender, en el 2012, entonces me tocó ver, vivir toda esa explosión de fintech en Londres, y después de siete años en Inglaterra regresé a México, mi país, hace dos años, que he estado ayudando a Citibank Amex en la transformación digital, y recientemente recibí un proyecto con el que estoy trabajando con Globant muy de cerca. No sé si esto les ha pasado. No, 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 mira, no hay nada de organización, pero vamos a decir que es porque somos Agile. Saca las post-its, para que parezca que sabemos lo que estamos haciendo. Levanta la mano, ¿quién se ha topado con algo así? No, pues bastante, no, yo todo el tiempo, ¿no? La verdad es que estamos enfrentándonos a una gran epidemia de bullshit. Puro bullshit por todos lados. Es que somos Agile, por eso no tenemos un plan. Es que somos Agile, por eso... O sea, y luego te encuentras con cosas como... Oye, la ceremonia de... Hoy me pasó, la ceremonia de Three Amigos, pues es todo el equipo completo. Oye, pero se llama Three Amigos, ¿cómo que todo el equipo? El chiste es que en Petit vean los detalles y luego... Ah, pues sí, ¿verdad? Es como si quisieras construir una cabaña y necesitas troncos y te dicen... O sea, ahí está, ahí están los troncos. Y están organizados. Sí, pero eso no es una cabaña. No por tener post-its, no por tener ceremonias, no por tener a un project manager que ahora le dicen Scrum Master, está siguiendo la metodología. O luego llegas y hay un Pikachu en la ventana de post-its. Poca madre, poca madre el Pikachu. Pero no hay un Kanban. Quítale esas post-its al Pikachu y vamos a armar un Kanban, por Dios. Y hay un concepto que es el Shu Hari que llegó de las artes marciales. La verdad no me pregunten cuál. Pero Shu es esa etapa en la que te estás aprendiendo las katas, los pasos, tienes que seguir las reglas. Ha es cuando ya te empiezas a salir un poco del canon y empiezas a experimentar. Y Ri es cuando estás encima de las reglas, reinventas completamente lo que estás haciendo. Pues en México y no sé si en otras partes de Latinoamérica también nos encanta hacerle al rollo. Entonces, todavía no tenemos el Shu, pero ya queremos estar operando en el Ri y lo vendemos con una labia como si supiéramos de lo que estábamos hablando. Muy convencidos de nosotros mismos hasta que llegan las fechas de entrega, un año tarde, el código lleno de errores. Y digo, oye, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso si para Scrum hay unos básicos bien claritos? Tienes 12 principios, tienes valores, tienes el 353, pero la gente como que le da flojera googlearlos a ver de qué se tratan o meterse a ver el video de Spotify o lo que tú quieras. Y de hecho, la certificación es un curso de dos días, pero siento que nos está faltando rigor, entonces les voy a traer un poquito rigor. Estos son los 12 principios del manifiesto ágil y quiero enseñarles algunos ejemplos que me he topado recientemente en algunos proyectos y al final vamos a compartir experiencias. Entonces, la prioridad más alta es satisfacer al cliente con desarrollo continuo y entregas continuas de software. Hay que entregar software que funciona continuamente, frecuentemente, de entre dos semanas y dos meses. Entre más cortos los tiempos, mejor. Y tu unidad de avance es el software funcionando. ¿Ok? Está claro, ¿no? Y nosotros somos bien agile. El proyecto que yo traigo, seguimos Scrum al pie de la letra. Pues, este, este es un caso verídico de un timeline de entrega de algo que es bastante básico. Dices, ¿cómo, cómo? Esto no son ni dos semanas, ni dos meses, ni cerca. O le reportas al jefe, oye, sí, esta semana súper productiva. Me reuní con fraude, le cambié el estatus al proyecto a Ámbar. Proyectos siempre están en Ámbar. y le eché muchas ganas. Ah, y el software funcionando, ¿dónde está? O estos. Construir proyectos con individuos motivados y darles las herramientas necesarias para tener éxito y no les estés haciendo micromanagement. O el desarrollo ágil promueve, bueno, debería ser sustentable en el tiempo. Los desarrolladores, los sponsors, todo el mundo debería ser capaz de mantener el mismo ritmo de trabajo indefinidamente. Pero, ¿a qué nos enfrentamos? Oye, pues, tú que eres tan listo y le entiendes a la, ya ve y dale la vuelta a este proyecto y no me pidas más recursos y no me des mucha lata. Buena suerte, confiamos en ti. Espérame, déjame hacer un diagnóstico de qué le duele al proyecto y en función de eso decidimos si se requiere más personas, si se requiere menos personas o más atención para eliminar los impedimentos. Recuerden que las transformaciones de las organizaciones son top-down. Tener el bottom-up es bien útil, ayuda muchísimo, pero sin el top-down no sirve de nada. No puede ser que el equipo de tecnología esté trabajando en Scrum y el top-management no. Esto tiene que ser top-down desde el CEO hasta abajo. O la otra. Oigan, tiempo extra, saquen el foie este mes y ya, ¿no? Y este mes se vuelve este año y la gente renuncia y a todos nos divorcian y no es sustentable. No es sustentable. Las mejores arquitecturas vienen de equipos autogestionados y en intervalos regulares los equipos reflexionan sobre qué pueden mejorar. Ah, pues bien fácil. Les compramos pizza y cerveza y que platiquen. ¿Quién está harto de la pizza y la cerveza? Yo soy intolerante al gluten y a la lactosa. A mí me matan con esa cosa. Pero nadie me preguntó. Yo quiero tacos. Tacos y pulque. Muy bien. La gente de negocio y los desarrolladores deberían estar trabajando juntos en el proyecto. La manera más eficiente de comunicarse es cara a cara. Y sin embargo, por favor, levante la mano a quien le ha tocado esto. Esto no es cara a cara, señores. No es cara a cara. La excelencia requiere de atención continua al detalle y eso genera agilidad. Y bienvenidos los cambios porque eso quiere decir que el mercado es cambiante, eso quiere decir que si cambiamos estamos entregando más valor. y sin embargo, ¡ay! Un error de código. ¡ay! Y luego vas con tu socio de tech y te dice ¡uy! Change request. Sí, sí, aquí se puede cambiar a la hora que tú quieras, nada más que te cuesta más. O ¿sabes qué? Yo defino cuánto cuesta un story point y yo decido cuántos story points trae cada historia. O ¿sabes qué? Yo creo que te hace falta el senior agilista que coache al agilista que va a coachear al scrum master. ¿Cómo ves? Pues no, señores. Trabajemos como socios. Entre más personas metemos un proyecto, más complicada es la comunicación, menos eficiente es todo y más errores tenemos. Entonces, tenemos parejo. Y esta es mi favorita. Simplicidad. Simplicidad por Dios. No construyamos cosas que no necesitamos. Entre menos construyamos, mejor. Pero como que al que trae el martillo a todo le ve cara de clavo. Quiero usar el martillo. Quiero tirar código. Quiero construir cosas. No. No. Mejor pasar dos días en el análisis viendo qué podemos eliminar del alcance que un mes construyendo un alcance inútil. Y esto en los bancos nos pasa mucho. Sobre todo en los bancos grandes. Tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer gigante. Pero lo peor es que no tenemos una lista. Tenemos varias listas que luego compiten y no se hablan entre sí. Entonces, el del canal móvil tiene su lista de prioridades. El de la banca electrónica tiene su otra lista de prioridades. El del middleware tiene una tercera lista de prioridades y los 85 backends tienen otras listas de prioridades. Y entonces, al director que más gritas, al que más caso le hacen, seamos realistas. Mejor decidamos cuáles son las 10 cosas que vamos a hacer todos tirando parejo. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Necesitamos que el top management esté eliminando todos los bloques, todos los impedimentos. muchas veces esto implica contratar y despedir personas para adaptar a la organización y hay organizaciones en las que no nos gusta ese tipo de temática. Ahora, también hay organizaciones que sienten que por correr gente ya son más eficientes. No, hay que cambiar cómo está organizada la empresa para ser más eficiente. Eso puede implicar incluso contratar más gente pero ser más productivos per cápita. La ubicación en un solo lugar es fundamental. La calidad de la comunicación es fundamental. Por eso Jeff Bezos insiste tanto en los Two Pizza Teams para que no sea demasiada gente, no se complique la comunicación, que todo el mundo puede estar sentado uno junto al otro. Solo construir las cosas necesarias y priorizar desde arriba hacia abajo las cosas que se van a hacer en orden. tenemos esta falacia del multitasking para evitar los tiempos muertos. No se puede hacer multitasking. Hay por ahí un estudio que dice que cuando haces dos cosas a la vez pierdes un 20% de efectividad porque estás en el switching pierdes esa eficiencia. Entonces, eres 80% productivo. Cuando haces 3 perderás el 33%. Entonces, eres un 66% productivo. Entre más multitasking peor. Y finalmente hay que serlos de la forma correcta. En México nos gusta soñar que estamos acá y somos los superagilistas, pero esto lleva poco tiempo en México. Hay que amarrar el Shoe, hay que hacernos maestros de lo básico antes de querer hacer cosas más estratosféricas porque no lo estamos haciendo muy bien en muchos lados. Y finalmente eso de los atajos y la deuda técnica luego nos deja como aquellos países que viven pagando los intereses de la deuda externa. Ya llega un momento que no puedes seguir desarrollando porque lo que haces es apagar fuegos todo el día de la deuda técnica que creaste ahí abajo. Entonces, pues me gustaría solicitar su apoyo para luchar contra esta epidemia del bullshit y con eso y con eso pues los invitaría a googlear los valores del Scrum. Valor, foco, compromiso, respeto y apertura. ¿Cuántas veces? Oye, tenemos un problema. No, ahorita no lo digas. Vamos a ver si lo puedo resolver pero no lo digas porque levantas la mano y dices creo que tengo un problema lo voy a analizar pero te quiero dar un aviso esperemos que no sea nada. el 353 tres roles cinco eventos tres artefactos y cuando hagamos esto muy bien habremos acabado con la epidemia que hoy nos cuesta tanto trabajo y bueno tengo unos minutillos me encantaría si tienen tiempo y ganas de iniciar una charla informal preguntas y respuestas lo que quieran compartir seguramente yo soy el que menos sabe de todos los que estamos aquí pero veo gente ahí que le sabe muy bien al tema que nos pueda también compartir sus experiencias muchas gracias ¿Alguna pregunta? Hola muy buenas tardes este mi duda principal es ¿cómo manejas ¿cómo manejas el choque de la cultura actual laboral con la cultura ágil? muchos conceptos como el time box una carga de trabajo pareja o similares son vistos como contraproductivos en muchas empresas y generalmente rechazan casi todas las iniciativas que incluyan ese tipo de principios sí es muy difícil normalmente necesitas o un top management iluminado o una crisis que los haga querer experimentar o las dos cosas entonces nunca desperdicien una buena crisis y esto tiene que ser top down porque tú podrás decir oye pero yo solo desarrollo front end por ejemplo en instituciones financieras que es mi experiencia solo desarrollo front end en el front podemos ser súper ágiles pero ¿qué crees? que hay que pasar por un flujo de aprobaciones de legal o de lo que tú quieras para poder liberar y esas aprobaciones pues no trabajan en Scrum y por eso si si no estás en una organización comprometida con cambiar la forma de trabajo y con retar ese conventional wisdom no vas a llegar ahí o vas a tener una burbuja en Scrum que no puede interactuar y entregar valor en tu end me ha pasado lo he visto un par de veces si quieres hasta ahí la dejamos pero tiene que ser top down ¿alguien más se anima? hola ¿qué tal? buenas tardes bueno soy jefe de diseño y me he enfrentado con un problema dentro de las empresas la implementación del design thinking tanto en la academia como en la vida profesional hemos visto que se ha abusado por lo que decías del post-it pégate papelitos vayan a jacarazo y en dos noches ya tienes un proyecto wow o como dicen algunos de mis clientes cabroncísimo wey así que impacte pero o sea el design thinking lo encontramos limitado no hay seguimiento del proyecto no hay análisis de resultados no hay retroalimentación lluvia de ideas saca algo bonito preséntalo no sé como como lo percibes tú 100% eso es un síntoma claro de la plaga del bullshit que nos aqueja estamos los godines en nuestra oficina y de repente nos sacan un día o dos a pegar post-its en la pared y regresamos súper inspirados al trabajo y el día siguiente es igual que hace dos días y ahí se pierde todo vuelvo a lo mismo yo creo que va a ser muy fácil para mí usar esto de excusa pero tiene que haber top down hay compromiso top down por cambiar cosas ahora eso se consigue hilando un poco el final de la presentación con sus dos inquietudes eso se consigue cuando hay una lista de prioridades claras para la organización si la organización dice oye ¿sabes qué? pues tenemos que hacer ocho cosas del BAU y tenemos espacio para dos cosas especulativas hagamos un taller de design thinking y descubramos cuáles son los dos proyectos especulativos de diez que queremos impulsar este año o sabes que de las ocho cosas que tenemos que hacer en el BAU hay que descubrir otra forma de hacerlas ¿por qué no las replanteamos? ¿por qué no hacemos un taller de design thinking? ahora en México tenemos la gran fortuna de usar a los países fríos y a otros países como laboratorios vemos que funciona en otros países y lo podemos copiar entonces no hay necesidad de inventar el hilo negro hay muchas cosas que ya sabemos que funcionan en otros lados desde China hasta Inglaterra que podemos replicar acá entonces como dicen por ahí steal like an artist sería mi punto de partida oye sí que es que los directores quieren tirar los post-its y quieren sentir que tienen grandes ideas señores directores ni se desgasten gente más inteligente más sofisticada que ustedes ya tuvo una buena idea ya la ha valido en un mercado ahora ustedes descubran cómo tropicalizarla a la realidad del país sería mi punto de partida si eso no es suficiente entonces sí ya nos vamos poniendo un poquito más blue skies pero la innovación es como un embudo entre más locochón pues más más probabilidad de riesgo entre más y que no tenga éxito entre más probado está el concepto mayor la probabilidad de que tenga éxito entonces cualquier negocio lo que debería buscar es agotar todas aquellas instancias para generar valor a menor riesgo y conforme se vayan agotando ahí sí apostarle a cosas un poquito más especulativas y también desarrollar ese músculo interno que les dé la capacidad de ejecutar sobre esas ideas porque muchas veces es que al hijo del dueño se le ocurrió una idea brillantísima porque acaba de regresar del gabacho y viene acá inspirado o se echó el libro de how google works y entonces y esas cosas duran un año porque son un pet project y luego no jalaron y no les dimos seguimiento entonces si hay que meterle ese rigor a la innovación que la gente creería que la innovación no es cuestión de rigor pero es todo lo contrario es donde más rigor necesitas porque hay tantos tantos caminos que no van a funcionar que hay que ser bien meticulosos para experimentar rápido y barato y encontrar el que sí perdón me hiciste una pregunta así y una respuesta así pero me gusta charlar otra por ahí acá hay dos allá también buenas tardes hola hola de mi experiencia con el sector gobierno como consultor me tocó la liberación de ciertos proyectos lo que sí me di cuenta es que al principio no funcionaba la liberación o sea ya meterlo a la caja porque hay muchas áreas que tienen sus propios intereses y una de las cosas y una de las cosas que sí me funcionó fue ir y sentarme con un área y decirle tú eres importante necesito que me proporciones tus ideas con respecto a lo que necesito para liberar iba con otra área el mismo el mismo idioma lo mismo le decía y después los juntaba y como que formaron una conciencia de que es para liberar lo que necesitamos porque era ya ya sacarlo al mercado en ese ir y venir se empezaban a tener que sacar listados de los requerimientos o de las necesidades específicas para que el proyecto saliera y sí hay mucha burocracia pero en ese proyecto me dio mucho gusto que la liberación se diera porque es algo así como ponerte una estrellita sin embargo hay muchas áreas que no lo logran el día al día yo creo que sí es un cambio de cultura empezando por uno mismo de que para innovar o para liberar algo que quieres un producto especial tienes que tener esa visión a lo grande y después ir rompiendo para que todo lo que está en contra se vaya diluyendo poco a poco es un gran mensaje es que a veces la descripción y gracias por el comentario la descripción de puesto a veces es de project manager o de no pero realmente lo que quiere decir es tu chamba es haz que las cosas sucedan y dependiendo del entorno lo que vas a tener que hacer para que las cosas sucedan entonces hay organizaciones grandes ensiladas con muchas agendas personales a veces encontradas entre sí y encontradas con el objetivo de la organización y el proyecto y más que gestionar un proyecto vas a tener que hacer una labor de ventas vas a tener que ver qué le interesa en específico a la persona que es crítica para que el proyecto tenga éxito y hacer lo que sea necesario dentro de la moral la ética y todo lo demás para que el proyecto tenga éxito y realmente es un trabajo de emprendedor estás emprendiendo en un entorno corporativo para poder generar valor a veces es más fácil hacerlo desde dentro que desde fuera yo ya he vivido en las dos y si es más fácil desde fuera pero el sueldo es mejor adentro entonces si no tienes un buen éxito vas te recuperas y luego emprendes vuelo otra vez creo que tenemos espacio para mí nada más última pregunta por acá sí buenas tardes disculpe una pregunta sobre desarrolladores de software la falta de comunicación en los de backend y los backformons ¿cómo se puede unir esas ideas? porque siempre hay un divisionalismo o también mucho individualismo que es hacer ver que yo mi trabajo es mejor que el otro una lucha interna ¿cómo podemos romper eso? es una pregunta bien importante y todos los bancos que yo conozco adolecen de eso ¿no? tienes código súper antiguo cualquier cantidad de sistemas y hay dos personas que le entienden en todo el banco esos dos son los que controlan al banco y ese es su coto de poder y esa información no la van a compartir y ahí híjole sobre todo por ejemplo para gente de Globant que viene a querer ayudar a los bancos a generar nuevas experiencias que luego dependen de estos cotos de gente con estos cotos de poder es bien complicado pero yo creo que ahí hay que tener una conversación adulta con el líder de tecnología del banco la organización que sea decirle mira tienes una situación de cotos de poder de agendas personales que tenemos que trabajar juntos no solo por el bien del proyecto sino por el bien de tu organización el permitir que se generen esas situaciones es permitir una mala hierba en tu cultivo no puedes permitir eso y entonces entre más te tardes en corregir ese problema más amargo va a ser el trago mejor echarse el trago amargo a la primera y resolverlo pero que te preocupes Gracias.